Es un chico que lleva una presión brutal desde los 10 años Es un chico que lleva en este video Y les digo que soy entrenador y me dicen Kubo, es lo primero que dicen Y quizá no sepan lo que es un córner o un penalti Pero conocen a Kubo Eso es lo que más Lo más impactante ¿Porque Kubo ha sido vendido como Producto de marketing? ¿O todo el mundo piensa en Japón Que Kubo tiene el potencial para ser Lo que se vende que puede ser? Sí, porque se veía o se esperaba Desde pequeño que Esto que podría ser Una gran estrella Claro, no ven O no quieren ver que como él Hay 20 más en cada generación Ya Ahora hay otro En el Real Madrid, creo que ha estado Jugando en el C Takuhiro Nakai, es otro chico japonés Pipi le llaman, pero no ha hecho Tanto ruido como el que hizo Kubo al principio Ya, nos dice Arzo Minamino es mucho mejor hoy en día Yo mantengo la duda sobre Kubo Es verdad que creo que es peor que Yanusai Y también creo que Tiene menos potencial que Cho Pero llega en un momento en el que puede explotar Porque no tiene Un Oyarzabal delante Tiene un Cho al que le puede quitar el sitio ¿Los dos crees que es la última bala de Kubo para ser elite? O como me decían el otro día en el chat Si no demuestran la Real No me extrañaría verle muy pronto en la liga japonesa de vuelta No sé si la última bala, pero Que va a ser muy importante que dé su mayor nivel aquí Bueno, para mí está claro eso La Real le va como anillo al dedo De hecho, yo cuando se estaba gestando el fichaje pensaba No sé si la Real necesita a Kubo Podría tener la rapiña o como tú decías a Yanu Pero estoy convencido que Kubo necesita a la Real Que el estilo, la tranquilidad que se vive aquí Que se ha fichado Yo insisto mucho que no es un detalle absurdo Otra cesión es más Tengo que demostrar el día uno Cada minuto que soy especial para volver al Madrid Esa es la mentalidad de una cesión Un fichaje es Además en la Real trabajan muy bien todos los aspectos El mental también le van a decir Tranquilo, ataque, a jugar, disfruta Tómatelo con calma Y las cosas irán saliendo mejor No hemos visto en la Liga Española Lo mejor de Kubo Eso está clarísimo Bien es cierto que el Como decías, Juegos Olímpicos Su 23, su 24 el año pasado por la pandemia Pero que estuvo muy muy bien A mí me gustó muchísimo Vi todos los partidos de Japón Me gustó muchísimo El nivel que dio La personalidad que tuvo Contra España Yo lo narré el de España Y estuvo muy bien La verdad Sí Y el resto de partidos Como decía Lo que más me gustó Fue que era No con una gran diferencia de años Pero era el más joven Y se echaba el equipo a las espaldas Era el líder Quería el balón Finalizaba Daba pases de gol Estuvo muy muy bien Entonces Yo ese Kubo lo quiero ver Todavía no lo he visto en ningún otro sitio Entonces Pero bueno Lo que dio ahí lo tiene Entonces vamos a ver Si lo da aquí O empieza dándolo poco a poco Yo si hago la alineación titular de la Real No sé si me sale Kubo ahora mismo Quizás si no Yardzaba sí Quizás sí Pero Pero si no Tendría mis dudas Querido así Tuve que ¿Por qué se preocupan los que se han esperado a los que Quibó? ¿Por qué se preocupan las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué se preocupan los que se preocupan en la presencia? Por lo tanto, él ha visto que a la presencia de Barça de Júceres ha estado enseñando mucho en la media. y que se ha estado en la historia de los que se han llegado a los que se han llegado a estudiar. En el estudio de los diferentes grupos de la clase de久保, se ha dado un caso de 20 personas que hayan. Pero bueno, es un poco más complicado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.